César Francisco Jerónimo Zorrilla, conocido como Cesarín Jerónimo, nació un 11 de marzo en el Ceibo. Es un ex jardinero central dominicano que jugó en las grandes ligas de béisbol. Jerónimo fue miembro de la famosa Gran Maquinaria Rojas de los Rojos de Cincinnati en la década del 1970. Debutó en la Liga Dominicana en la temporada 1967-1968 para los Tigres del ISEI, donde permaneció 18 temporadas y terminando con un promedio de por vida de 282. Además, se encuentra entre los 10 mejores jorroneros del equipo. En julio del 2008 fue exaltado al Salón de la Fama de los Rojos de Cincinnati. ¡Gracias!